¡God damn! ¿Podemos controlar algo de esto? ¿No es verdad? No parece que haya nada más, tenemos que salir de aquí. Venga, lacerito, medio dirch, no va a ocurrir. Antes nos vemos un resumen en YouTube, para recordar cosas. Dirch Cerberus es después del 7, según hablamos ayer, creo que es después del Advent Children, incluso. Y es un mojón de juego. Este es Nero. Se supone que es el hermano pequeño de Vice. ¿Nos vamos a tener que enfrentar a Nero? ¿Qué me estás contando, tío? A ver, se supone que todo lo de la compilación es canon. Lamentablemente. Incluyendo Génesis. Verdad, no me acordaba que usaba como la oscuridad para atacar. Es mega edgy este tío, sí. Adivinaos quién lo diseñó. Porque apesta. Apesta. Apesta a alguien. ¿A quién apesta? Está lleno de cinturones y es más edgy que su puta madre. ¿Qué fue eso? Llego de correas. Nos han metido en el simulador sin querer. Especimen secreto. Estos salían en el remake. En el laboratorio subterráneo. ¿Os acordáis? A ver, que no quiero gastar muchas cosas. Mucho mana y tal. Qué guapo, ¿no? El simulador este. Es diferente al otro. Supongo que es porque es más antiguo. ¿Y tiene pinta como más de desgastado el fondo? Vale, estos eran... Estos podían ser un coñazo, si no recuerdo mal. Mierda. Bueno, pues... Yolo. Ataca el cuello. Mis cojones. ¿Me ha dado? ¿En serio? Daño reducido de fuego y me ha envenenado. Qué hijo de puta. Dime que se me pasa el veneno. Dime que se me pasa el veneno. ¿Tenemos granadas? Esto es una strat del... Ah, y puede usar los Sonon también, las granadas. Sí. Esto es una strat del... Speedrun. Qué guapo. Esto Cigar lo conocería. Lo de las granadas, con los antidisturbios. Ahora le ponen a Yonah por los Loles. Yo encantado. Coño, ¿y el bicho ese? Vástago del ocaso. ¿Qué cojones es eso? Tú eres inmune a magias... ...y ataques físicos. Vale. Vamos a analizar a los dos. El bastador del ocaso protege el protector. Para destruirlo, derrota a este enemigo virtual. Ah, el proyector. El proyector es el que está seguramente... ...haciéndolo físico ahí, ¿no? Dispostería suspendida al interior. Vale, tenemos que cargarnos al otro, entonces. Brazo derecho. ¿Sabéis a quién se parece? Se parece al espécimen de Hoyo. Criatura creada en el laboratorio del Departamento de Ciencia y Desarrollo de Shinra. Fue sacrificada debido a su excesiva agresividad y falta de sumisión. Solo quedan de ella sus datos de combate en la memoria del simulador. Córtale el brazo derecho para... ¿Cómo? ¿Cómo he hecho...? Ah, vale, ahora. Corta el... ¿Juego? ¿Juego? Ahí. Corta el brazo derecho para evitar sus ataques y llenar mucho su barra de vulnerabilidad. La neblina que genera para proteger su cuerpo de esa cadena en la explosión al recibir un golpe. Vale, estoy viendo la neblina, sí. Debilidad y hielo. Es como el espécimen de Hoyo, sí. Perdón. Hijo de puta. Brazo derecho. ¿Inmune? Me cago en... Viro más, más. No te muevas. Wow. No le he hecho nada, ¿no? No le he hecho nada, ¿no? Vale, tengo que pegarle a él. No puedo pegarle en el brazo. A lo mejor solo puedo pegarle cuando está en Stagger. ¿Ahora? No. En fatiga, quiero decir, con Stagger. Debe haber alguna manera de pegarle al brazo más efectiva. Se va a mover, ¿verdad? Sí. Esta te la comes. Ahí está. Dios, lo que le ha subido la barra. ¿Va a sacar nosotras? Creo que sí. Vale, pero eso es más facilito. Hemos reventado el proyector igualmente, ¿eh? Hemos echado todo lo que teníamos. ¿Desaparece? No. Ahora. Hijo de puta. No desaparezca cuando estás fatigado, cabrón. Va a desaparecer, no le hago nada. Odio su ataque. Joder, vale. Eso era... Sí. Eso era Ramón. Sonon. Sonon. Cura más a ti mismo. Está desapareciendo. No lo he visto. El ataque ese... Va a desaparecer, ¿verdad? Se lo voy a tirar cuando reaparezca. De esta forma Ramón va a tirar. Ahí está. Habría preferido que se lo metiera al bicho. Pero bueno. Vamos a meterle dos electro más con Sonon. Al proyector. Que eso debería reventarlo. No. Pius. Bien, 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 bien ¿Son un nivel 34 ponía? Joder, ¿no empezamos al 25? Así que hemos subido niveles Para lo corto que es el DLC Me mola la cantidad de enemigos nuevos Que han metido en el DLC Todos inspirados en el juego original Como en el remake Base Pero me flipa, tío Cada vez que veo uno Me acuerdo de cómo era Con los putos cubos De mierda Los polígonos del Final Fantasy VII Uh Nero Madre mía Madre mía Coño, nos están analizando además Ahora cuando combatamos contra él No recuerdo cómo funcionaba exactamente O cómo explicaban en el derecho a Cerberus Si lo explicaban siquiera Sus poderes Tema de la oscuridad Tema de la oscuridad esta Zombies O no Es el Shadow Lord Hola Edu ¿Qué tal, tío? 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 Sviets Un grupo de élite dentro de Deep Ground Se me había olvidado lo de los Sviets Pero sí, estaba también eso en el Dirt Apodado Nero el Azabache ¿Verdad? Manipula la oscuridad nacida de la corrupción de la energía vital Y emplea su poder contra todo lo que se interponga en su camino Vale, no hay muchos datos útiles ¿Qué cojones? Vale, no te acerques, laza Tiro de ángel Bien Este subía la vulnerabilidad Sí, perfecto Ay, pero no La vulnerabilidad no es un fatigado Ahora que lo pienso No tengo ninguna habilidad que suba La barra de fatigado Hostia, qué paliza, ¿no? No lo hemos aprovechado mucho Pero no quería gastar el exorcismo al 2 Como bien aprendimos ayer Voy a ponerme el Minjutsu Igneo Que a lo mejor le hace más daño Primera fase, ¿facilita? Uh, el piano Ahí está Ya la habéis liado No le quitéis correas Si no cura, si las ha puesto es por algo Pues te estaba partiendo la cara Por ahí vamos Vale ¿Qué nos ha puesto? Estoy en llamas No, no, no Le está bajando la vida a Sonon Un huevo El último golpe, por favor No, no Qué putada Busca más rara, ¿no? Para un boss Venga En la próxima vulnerabilidad Se lo meto Vaya, bloqueando Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Es que no puede ser más sexy, tío Mierda Débora almas No suena bien Sonon está muy tocado Está muerto, de hecho ¿Cómo le va a entrar el exorcismo? Me duele, hermano Me duele tanto Bien, bien fatigado Está jodidísimo Estás jodidísimo No Me cago en la puta Venga, te hago una No ha funcionado Ah, vale Luty Oh, qué putada Habría entrado de puta madre Durante la vulnerabilidad En serio Por favor Hazte vulnerable ¿Por qué no se hace vulnerable? Me muero Vamos No sé si le da tiempo Increíble ¿Me mata? Sí Tengo límite No quiero No quiero Joder Tengo que hacérselo Hijo de puta Qué mal Podría haber salido Mucho mejor Joder Sonon está a punto De pillar El El límite No sé si me puede revivir Más de una vez Por combate Sonon Oye ¿Son todas cinemáticas Esta pelea o qué? Vale Sí Me puede revivir Más de una vez Pues sigamos reviviendolo Es que no veo nada De lo que está pasando En pantalla Ahora mismo Tiene un pin sonon Vamos a verlo Que no lo hemos visto aún Vaya por Dios Vamos perdiendo Barra de vulnerabilidad Que poco daño Que poco daño Ah esto es lo del que pone el suelo Todo oscuro Como antes Sí Estoy muerto Salvo que lo matemos antes Me va a matar ¿Funcionará velo sombrío? No creo No funciona Lo he clavado además Lo he puto clavado Hay mierda de combate ¿No? La verdad Igual hay alguna mecánica Que no me da cuenta Pero No me está gustando especialmente Imagino que tendría que haberle Hecho focus a las alas No me da cuenta De que tenía alas Bueno De que tenía De que podía tarjetear a las alas Hasta el final casi Venga A tu casa Supongo que si le jodo las alas A lo mejor le quito uno De los ataques que hace Y Y le sube la barra de Fatiga Rápido Pero ya no me daba tiempo Ahí al final Para cuando me he dado cuenta De que estaban Ahora vais ¿Puede ser? Tu ganas Oh oh Lo sabía Lo van a matar No se ha matado Al himbo chat Se veía venir Que pena Me gustaba el personaje Tío Pero mucho habían ruseado La explicación de lo de su hermana Y tal Y tal Puto Nero Tío Claro Nero No lo matas Hasta el Dirtual Cerberus Que es después del juego Base El juego original Tienes que seguir Tremendo simp Tremendo simp Que poco corazón Ver esto y decir Menudo simp Uff Que duro Penetrado ¿Hermana? Es que es igual que Yuffie Tío Se parece un huevo Con razón es tan sobreprotector Con ella, ¿no? Suscriptor de Tier 3 de Pokimane O sea, no solo consigue vengar a su hermana No solo no consigue vengar a su hermana Porque Scarlett Se va Tan tranquila Sin consecuencias Solo le hemos roto un juguete Sino que encima lo matan Al pobre No solo no consigue vengar a su hermana Le estaba empezando a coger cariño al personaje, pero no me he afectado tanto. El personaje molaba, eso sí. Lástima. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Ya tienes cuerpo nuevo para Genesis? Esperemos que no, ¿eh? Por Dios. ¡Eso maldito! ¡No soy un niño! ¡No soy tu hermana! ¡No! ¡Está blanca! ¡No! ¡No! No lo habíamos visto desde esa perspectiva, desde arriba. Siempre lo habíamos visto desde abajo. Sí, me ha afectado más esto. Lo de la placa que lo de Shonon. Joder. ¡Chocobo! ¡Qué guapa la escena! Esto que es el yermo de los alrededores de Midgard. Si os fijáis bien, en una de esas montañas, Chad, es donde murió Zack. ¿Ha dicho que estaba reclutando un equipo? ¡Ah, ya está! ¡Vaya! Así que nos quedaba poco, macho. Pues es más corto de lo que me habían dicho. El DLC. Me habían dicho que haciendo todo lo de Fuerte Cóndor y... Están a poquitos. ¿Cómo? ¿Se van a encontrar a Yuffie? La amo, tío. Es tan adorable que quiero llorar. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Bet you've had to hoof it from sun up to sun down tons of times! This is all just same old same old, right? That's right. But even so, we're all gonna need to stop and rest. Especially you. Yeah, yeah, I know. Anyway, marching into the unknown ain't easy. But don't worry, because I'm here to lead the way. That's comforting. Me vuelven loco estas interacciones, ¿eh? Para mí, es sin duda lo mejor del remake. Las interacciones nuevas. Now breathe in that fresh air. Midgar. Que diga algo Nanaki, por Dios. Guestas dice goodbye, City of Mako. ¡Ah! Mira, tío. ¡Oh! Cóndor. Un cóndor fuerte. ¡Oh, que no se termina! ¡Esto sigue! Están haciendo auto-stop. Están haciendo auto-stop las chicas. ¿Como esto? Sí. Justo así. Están enseñándole Tifa a Aerith a hacer auto-stop. No. ¡No manera! ¡Un caro! ¡Oh! ¡Qué bonitas son, tío! ¡Pero Barret! ¡Barret! ¡Hay chocos! Muy buena tía. ¿Es el viejo de la granja de los chocobos? Sí, qué bueno tío. No termina, no termina. Continúa. Van a llegar... ¿Eso es calm? ¿Eso es calm? Pero si parece un castillo. Tiene muros y todo. A defenderse de los monstruos. ¿Dónde hay un robo cuando necesitas uno? Quiero. ¿Vas a estar bien? Debe ser. Es preciosa, macho. Tengo un nudo en el estómago. Es su forma de decirte que está hungry. ¡Vamos! Qué pasada tío. Se le va a... Se le va a pagar la cola. Ananaki. Mira la estatua. La estatua, la iglesia. ¿Cómo? ¿Zac? It's been a while, huh? Long time no see. Os estáis viniendo arriba. Os estáis viniendo arriba, Square. ¿Está practicando lo que le va a decir a Eris? Listen. Hey. Ay, Dios. I'm back. I'm back. ¿Que no piséis las flores? ¿Cuándo es esto? Eris? No me hagáis esto. Hijos de puta. No pueden ser los refugiados de la placa. No está en el presente. No puede ser. Sí lo está. No puede ser. ¿Cómo iba a estar en el presente? Para empezar, cuando vuelve a Midgar... Cuando Cloud llega a Midgar después de que muera Zack, es como un mes antes de que salgan de Midgar. ¿No? Las líneas de tiempo se mezclaron. Hemos jodido el destino, pero no el tiempo. ¿Cuándo han mencionado... mezclar líneas temporales? Hola, Diem. Si no muere, si no muere, llegará. Cuando le toque. Si no muere, si no muere, llegará cuando le toque.